El viniente de lunes 8 de septiembre, la iniciativa Luchando por la Soberanía vuelve a salir a la CAI. Colgema, Patres Formar Asturias, distintas organizaciones y personas de la izquierda nacionalista asturiana van a movilizarse de forma consunta en Uvieu. La jornada, con un diseño fecho y unas asambleas abiertas, presenta un formato novedoso. Va a haber manifestación, actividades iúdiques, pelatardi y los movimientos sociales asturianos van a tener el protagonismo. Vamos a salir a la CAI primero porque, bueno, mientras el gobierno asturiano celebra un 8 de septiembre de autopropaganda, de autoconsumo, vendiendo una imagen de Asturias falsa y ficticia, nos creemos que no hay mucho que celebrar y sí que mucho que reivindicar. Vamos a salir a la CAI, a las CAIs de Asturias este 8 de septiembre, primero pues para reivindicar, poder decidir y dar respuesta a las imposiciones. Estas imposiciones que nos vienen en marca es desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Unión Europea, desde el Estado Español. También vamos a ir a CAI pues contra este desmantelamiento y esta crisis sistémica que vienen sufriendo Asturias desde ya va tiempo. Esto refleja en el desmantelamiento industrial, el afogamiento del nuestro tesillo productivo y tiene como reflexión lo que todos y todas sabemos, que lleve la emigración fortizada de miles de mozos y moces asturianes todos los años. Pero otro ya, también otra de las razones, lleve la crisis que sufre el mundo rural asturiano, ¿no? Y el desmantelamiento poblacional, está reaccionado con la anterior y no puede ser que tengamos que sufrir esta sangría y demás. A parar las agresiones medioambientales, están esfarrapando Asturias para el beneficio de intereses de empresas privadas y otra de las razones más por las que saldría esta la CAI. Y también por las políticas aculturizadoras, por esta falta de ausencia, por esta ausencia de política cultural que planifica el gobierno de Asturias que al final nos reprimen los nuestros derechos lingüísticos y derechos culturales. Entonces, son unas cuantas razones, a más de también la razón de género, ¿no? El tema del sexismo estructural que se sufre en Asturias y que se viene agravado todavía más por las reformas que están imponiéndonos desde la Troika y desde el Estado español. Así que, por todas estas razones, para que se haya el pueblo asturiano el que tome la palabra, para que al final tengámosnos la capacidad de decisión para decidir qué modelo económico queremos, qué hacer con nuestros recursos naturales, cómo relacionarnos con otros pueblos del mundo, por eso salimos a la CAI, para que el pueblo decida este 8 de septiembre. A las 12 y media va a arrancar la manifestación donde el Paseo de los Álamos de Ubieu y la reivindicación de para transformar Asturias va a espellarse a lo largo del recorrido en cuatro paraes que van a reclamar la soberanía para decidir y para camudar las políticas en base a estos cuatro eixos que mencionaba Xicu. Llaboral y derechos sociales, mocedad y educación, género y libertades sexuales y ecologismo y mundo rural. La marcha va a dar acabación en la Plaza Alparagües, donde se va a ir un comunicado consensuado entre los distintos convocantes. La lectura abordará los principales problemas de Asturias, que ya nomamos también, y defenderá a luchar por la soberanía para dar respuesta a las imposiciones del FMI, de la Unión Europea y del Estado Español. En acabando el acto político, entamaran las actividades lúdicas en la misma Plaza Alparagües, desde las dos y hasta las siete y media, y va a haber una xinta popular, música, un mercadín de editoriales y de colectivos sociales, va a haber juegos tradicionales y cuentacuentos para niños y niñas. Todas las actividades a que antes la xinta van a ser de Valdre y abiertas al público, poniendo especial en foto una palabra a la participación del vecindario y de la ciudadanía de Uvieu y de Asturias en general. Las organizaciones que confirmaron la participación hasta ahora son Compromiso por Asturias, Concello Abierto, Darreu, Iniciativa Comunista, Asamblea de Parades y Precaries de Asturias, Comité de Solidaridad con la Ucrania Antifascista, Corriente Sindical de Izquierda, Plataforma Feminista de Asturias y Xunta Estudiantil Asturias. SICU, un 8 de septiembre más, donde se reclama para transformar Asturias, ¿no? Eso es, ¿no? Vemos que la situación de Asturias es ya ciriosa en todos los sentidos, tanto en el sentido económico y laboral, la precariedad, la inmigración, el esferramiento ecológico, la desigualdad de género, la culturización, la falta de derechos, entonces eso, hay que transformar Asturias, lo que no puede ser ya afondar, como fue ahí el gobierno asturiano, con estos actos oficiales del 8 de septiembre, afondar en esa imagen maravillosa de esa Asturias que no existe, que no llega la realidad, que tenemos casi 100.000 paraos y paraes, que la inmigración y un fecho, que tenemos un abellamiento de la población y un desplomamiento del mundo rural enorme, entonces hay que transformar Asturias suficientemente, vamos, está clarísimo. Y, afondando en esa cuestión, Siku, lo que comentabas, el gobierno asturiano fue ahí un autobombo y amuesa una imagen de Asturias muy folclorista, la lengua asturiana en el cartel, ponenlo en pequeñuco y en otro color para que no se note mucho, quiero decirte, la Asturias viella, la Asturias de siempre, ¿no? Sí, eso, vamos, lo que lleven promocionado siempre, una Asturias sin identidad o una identidad muy folclórica, encima, faen un acto una vegada al año o lle, vamos, lle con cuentagotes los pocos actos que faen, que miren por la cultura asturiana, por la lengua asturiana y tan los fechos, entonces, vamos, lle la Asturias de siempre. Y, encima, está en contradicción también por lo que reclama la sociedad, yo creo, ¿no? En vez de cómo el fecho identitario, la mayor parte de las veces, ¿y era qué? Que la población comparte, porque al final quiere reforzar nuestra autoestima, quiere hacer visible un país, y hacer visible un país tiene muchas consecuencias positivas a la vez, al mismo tiempo, entonces, vamos, hay que transformarlo, como dijimos ya, y camudar, ¿no? Y hacer eso por la cultura, por el equipo y por otras muchas cosas. Y, para rematar, prestábame que usares las cámaras de Alderic y de Asturias Televisión para hacer un llamado a la gente alternativo, que prestes evitar esta manifestación, donde tienen que ir, que aparte comentabais en la rueda de prensa que no solo va a ser esa manifestación, decimos lo no vió, sino que aparte va a ser con una serie de actos, una cinta popular, puedes, eso, una esvilla y hacer un llamado, sí. Sí, pues, nada, llamar a toda la gente que quiera participar a esta amonización, que comparta el discurso de que hay que camudar Asturias, de que hay que transformar Asturias, y de que hay que luchar por la soberanía, pues, para decidir o todo, ¿no? Pues, para decidir qué modelo social, económico, político, cultural queremos. Entonces, eso, ya sabéis, a las 12 y media de la mañana, sale la manifestación con este yema, y a partir de las 2 de la tarde, xinta popular, suegos tradicionales, cuentacuentos, panís y panís, vamos, un acto novedoso que toca bastantes actividades y que, además, destaca, porque va a ser el acto unitario que falle este año, la izquierda soberanía asturiana, y que lo hicimos, además, pues, convocando de un modo horizontal, las asambleas abiertas, para que toda aquella persona que quisiera participar y tomar la palabra pudiera facelo. Así que hay que transformar Asturias y también la forma de hacer las cosas y salir de la calle. Pues, sí, con muchas gracias. Ahí estaremos las cámaras de Alterique y de Asturias Televisión informando de todo lo que suceda allí, este 8 de septiembre. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!